La, 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 la... ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas cosas han cambiado? En la esquina, cuantas tardes de emociones guardan nuestros corazones. En la esquina, hasta el bar derrumbado, junto con nuestro pasado. En la esquina, hasta el bar derrumbado, junto con nuestro pasado. En la esquina, cuantas tardes de emociones guardan nuestros corazones guardan nuestros corazones guardan nuestros corazones. La 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 ¡Gracias!